Inforred, solo por informantes en red. El Grupo de Coordinación Veracruz, integrado por diversas corporaciones y dependencias de seguridad, sostuvieron una reunión en instalaciones de la 29 Zona Militar con destacamento en Minatitlán. El evento fue encabezado por el Gobernador del Estado. Acuden mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México, Policía Federal y Estatal, así como representantes de las Cámaras de Comercio y Empresariales, autoridades municipales de la región y miembros de la comunidad médica. Para informantes en red, Zulami Polito Marcial.